Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. ¡Muy buenas a todos! Soy Sergio49 de Level Squad y estamos aquí en Metro Exodus. Lo dejamos justamente por aquí, antes de coger la furgoneta. Así que vámonos hacia la ciudad. A ver si podemos encontrar alguna cura para Ana y demás. En la carretera, estoy segura de que no está desblojada. Buena suerte caballeros, somos su última espera. Pues vamos a ver qué tal. Volvemos a la nieve, tal y como empezamos el juego. Y sinceramente no nos queda mucho para terminarlo, así que... A lo mejor nos quedan un par de horas o... O un pelín más. Todos estos vagones atascados aquí. Supongo que fue una evacuación fallida. Así que, no sé, quiero ver cómo termina. Porque los otros finales de los... De los anteriores metros... La verdad es que me gustaron bastante. Y básicamente no he grabado ningún capítulo de Metro Exodus estos días. Ya que andaba muy, muy, muy mal de tiempo. Y sinceramente prefería grabar antes un vídeo de Fallout. Que sé que lo veis, gente. Antes que esto. Que me gusta el juego, porque si no, no lo jugaría. Pero sé que no lo va a ver nadie, así que... Mejor lo otro que esto. Aunque realmente, aunque grabe una hora de Metro Exodus... Literalmente se tarda menos... Que grabando un vídeo de Fallout. Pero bueno. No sé qué está haciendo Miller, que está dando vueltas... Entre edificios. Madre mía, ¿por dónde se está metiendo? Un tanque por aquí. ¿Por las escaleras, en serio? Madre mía. Y sube como si nada la furgoneta. Hay muchos coches. El ejército bloqueó el tráfico. Y la ciudad fue golpeada en mitad de la situación. Va a ser imposible que entremos al Metro por ahí. Hay demasiada nieve. Entonces. Ponte al volante, adiós. Vale. ¿Y qué quieres que haga? Vale. El mapa sitúa la boca de Metro. De repente se ha apagado el motor. Ah, vale. Ya está aquí. Vale. Pero tú tienes el mapa. Pero yo no. Pero bueno, voy a seguir adelante. ¿Qué coche, Miller? De esta zona debería llevarnos al centro de la ciudad. Ah, vale. Pero estate atento. Podría haber una entrada al Metro por el camino. Vale, vale, vale. Nieve, radiación. Todo malo. Los edificios están intactos. Pero la ciudad está muerta. Hasta ahora, Moscú, no te parece tan mal. Mierda, vale. De acuerdo. Ve a la derecha. Por el patio. No hay otro camino. ¿Qué patio? ¿Por aquí? Aquí. Por el patio. A la izquierda. Ah, vale, vale, vale. Despacio. Si nos quedamos atascados, será el fin. De acuerdo. No hay otro evento por aquí. Madre mía, Miller. Tú indicando... No vamos a ningún lado, eh. A la presión que conduces tú. Dios. Nos vamos a tener que refugiar. Este tiempo... Morimos en dos segundos, eh. Básicamente. Ese camino debería llevarnos a la carretera principal. Madre mía. ¡Maldita sea! ¡Otro mosquén de coches! Parece que un mutano que va a ser por aquí. Gracias, porque solo hay un camino. Vale, ya está. Dios. Me están dando hasta escalofríos de verlo, eh. Literal. Están utilizando. Y los filtros no duran a mucho. Vale, pues vamos. Vamos, Miller. Tenemos que mover. Nosotros volveremos. Vamos, Miller. Mueve el culo. Estamos aproximándonos a un cruce importante. La entrada de la estación debería estar justo después. Vale. Cuidado. La nieve es espesa. Bueno, el filtro nos queda un minuto. Así que vamos a aguantar, eh. Vamos a apurar los filtros hasta el último momento. Y no me dejan correr, eh. Dios. Miller está súper atajado. Y yo seguramente también. Solo que... No se ve. Venga, vamos. Dios. ¿Tendremos que bajar? Voy a esperar a Miller por si acaso. Miller. 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 Dios. ¿Me deja subir? Vale, tú baja primero y yo te sigo, eh. Pues menos, mal. ¿Por aquí? Vale. Ahora es cuando nos tenemos que cambiar el filtro y como está la... Pequeña cinemática esta. Vaya. Ahora sí. Busquemos la forma de llegar al centro urbano. Esto parece una puerta, ¿no? Bueno, está el vagón aquí. Eso sí que es un derrumbe. A ver si puedo abrirlo Miller o... ¿Podemos entrar en ese túnel? No, sinceramente no, la verdad. Bueno, por aquí arriba se puede pasar. Creo, eh. A ver. No, no se puede. ¿Y por aquí abajo? Menos aún. Ah, mira. Me parece a mí que si... Ya es por si las puertas pesan. Que estén congeladas. Dos personas. No sé si las llegarían a abrir. Pero bueno. Esqueletos por todas partes. Sí. Llevan por lo menos 20 años aquí. Dios. Sigamos y mantén los ojos abiertos. Estos ya no pueden hacernos daño. Pero los supervivientes, sí. Sí, pero los supervivientes que viven aquí... Tenemos que llegar a la estación de la plaza Lenin. El instituto está a tiro de piedra de allí. Vale. El metro no es muy profundo aquí. Con esta radiación, la población no pudo sobrevivir mucho tiempo. Eso es a lo que yo me quería referir. Es un poco más seguro. Que los supervivientes... O que arriba nos hemos expuesto al... O han sobrevivido muy, muy bien. O... Han sobrevivido cuatro gatos, entonces. Estamos en nuestro elemento. Estamos en nuestra salsa. ¿Quién lo diría? El aire es respirable. Madre mía el mapa. ¿Ha listo? Vale. Eso no me he dado cuenta, ¿ves? Bien. A ver, Miller. A ellos les da igual. ¿Se van a atreverse o sí? Vale. El sensor me indica que hay uno por aquí. El camino directo está bloqueado. Mira a tu alrededor, Arcio. Tenemos que entrar en el túnel a piacencia al nuestro. ¿Y pasando por aquí? ¿Eh? Lo ponía, lo ponía. Aquí está. Mátalo, Miller. Qué feos que son los jodidos, ¿eh? Vale. Vale. Tenemos más ahí. Cuando dice venir a por mí... Que no vengan a por mí. Que vayan a por Miller. Que para eso lo hizo. Pero es que esta pistola recarga muy, muy lento. Y no da tiempo a recargar y a... Además de verdad. Yo estoy preparado, pero si Arcio me es muy lento recargando, pues... Venga. Venga. Eh. Venga. Ah, vale. Ha fallado porque sí. ¿Por qué fallan las balas? No, no entiendo. Ahí. Artillería. Artillería. Venga. Vamos a ver... Si podemos recuperar alguna flecha más. No. Hemos perdido dos. Pero bueno, no pasa nada. Y lo que sí que me tenía que haber traído era el Kalashnikov. Que no sé por qué no me lo traje. Este con la pata chunga se ha quedado ahí. Bueno. Las ratas han sobrevivido, pero bien. Nosotros... Bueno. A ver si puede dar electricidad. Yo creo que no, ¿no? ¿Sí? Toma ya. Hablando claro. Hablando claro. Bueno. No sé yo el ejército de lo que hizo aquí, ¿eh? Sinceramente. Vale. Aquí no podemos llegar. ¿Hay algo ahí? No. A ver Miller. Me he dado cuenta ya desde hace un rato de que no hay puente. Y por eso estoy yendo por aquí. No sé. Llámame loco. Pero no entiendo por qué hablas después de un rato. Cuando ya estoy haciendo las cosas. No sé. ¿Ves tú primero y me dices las cosas antes? Dios. Son... Sanguiguelas, ¿no? Qué asco. ¿Qué cojones es eso? Qué asco. Supongo que tenemos que ir por ahí. Lo estoy intentando, Miller. Bueno, por ahí no sé yo, ¿eh? Yo creo que por aquí. Un montón de cadáveres. Un montón de cadáveres. Por doquier. Ninguno de ellos tiene municiones ni nada. Ese sentado ahí. ¿Aquí qué hay? Nada. Aquí tenemos una nota. De acuerdo. Nada. Están torturados y después... Ejecutados. Muchos de ellos. Otros se han vuelto en las celdas. Pero vamos. Esto lo ha hecho alguien... Muy bien. Artyom. Gracias. Miller. Vale. Pero ayúdame. Gracias. Menos mal. Porque si no se acaba el juego aquí. Venga, vamos. Tenemos una misión pendiente. Sí, sí. Lo sé. A ver, Miller. Si van matando gatos... Por el camino. O matando hormigas, como se diga. No sé por qué he hecho gatos, pero bueno. Me ha salido. ¿Por qué se rompen las maderas antes de que pase? Y no hay nada. Si hubieran enemigos... Pues lo entiendo. Pero si no hay... Que se rompen las maderas antes de una estación. Madre mía. Dice, encenderé una bengala. Y ya la he encendido hace cuatro horas. Sí, pero ninguno tiene munición. Eso es lo que no entiendo. Ando mal de munición. No sé. Darme algo. Uf. Por eso están muertos, Miller. Podríamos encontrar algo allí. Ah, nuestra amiga, Laduzka. Un verdadero asedio. Los defensores estuvieron protegiendo la entrada de la estación. Sí, pero no consiguieron nada al final. Aquí hubo algunos supervivientes. Empiezan a venir y como los Nosalis y los demás mutantes les da igual morir porque son mutantes, son bichos. Te pregunto qué es mejor. Al final van cayendo uno por uno hasta que caen todos. Miller, 2019. Filósofo. Me siento extraño. Extraño. Uy, la alarma. Y subiendo por cadáveres. ¿Eh? ¿He escuchado un arma recargar? También ves cosas. Es por la radiación. Hemos pillado bastante. Ya empezamos con... Como cuando vimos fantasmas hace ya mucho tiempo en el primer metro. Que no íbamos con Miller, íbamos con... Con Khan, creo que era. Si no recuerdo mal. Esa luz se puede encender, creo yo. Vale. Madre mía. Dios. Es que anda si cada... 10 centímetros hay un cadáver. Nada, no. No se puede. ¿Veis? Emboscada. ¿Veis? No. Tengo tiempo a recargar. Este arma hace mucho daño, pero recarga muy lento. Y bueno, le estoy dando. Y falla. Porque este juego está así. Venga. Vale. ¿Ya? ¿Por los pelos? Mierda. Creía que volvía a ver cosas. Los muertos se levantaban. Pero detrás de estas puertas tiene que haber algo. Pues por un segundo parecía, ¿eh? Pero detrás de estas puertas tiene que haber algo. Porque toda esta gente no llegó. Vamos a ver si con dos podemos. Ahí está. ¿Estamos saliendo del metro ahora? ¿Aquí hay algo? Coño. Si me hablas desde cinco metros y de repente me giro y estás detrás, pues no sé. Da más miedo tú que un mutande. ¿Esto se puede encender? No. No hay nada, ¿eh? Está... Este nivel... Bueno, justo por hablar. Mira, pero... Sí, bueno. Una bala. Pero eso no hay... Absolutamente nada. Aquí nada. Sí, bueno. Notas. Y poco más. Informe desgastado. Un poco... Largo, la verdad. Vale. Nada, a seguir, ¿no, Miller? Más tú primero. Todos los sistemas del metro se diseñaron de forma similar. Así que aquí debería haber un túnel de ventilación. Debería. Que lo haya. Ya, es otra cosa. Vale. Si avanzamos desde aquí, deberíamos llegar al túnel de ventilación. Y desde ahí a la siguiente día. Vale. Vale. Maldito hierro. Se escucha una radio, ¿no? Ese, esa rejilla está suelta. Le echas un vistazo. Claro. ¿Por qué no vas tú, Miller? Le echas un vistazo. Un niño. Hombre, puede que nos lleve a algún lado. Donde estén los supervivientes o algo. ¿Os acaba de ser una trampa? Vamos, niño. Si no te voy a hacer nada. Si nosotros somos los buenos, aunque él no lo sepa. Me va a cerrar la puerta a mi cara. Ya verás. Ah, no, empujarse. Vale. Esta sí, ¿no? ¡Ihh! Ahora, cuando me está llevando... Vale, aquí. Cuando me está llevando a una sala y me salen 50 personas apuntándome con Kalarnikov. Me la ha cerrado. Vale, vamos a por él. Pues no lo sé, lo he perdido. Por aquí no ha pasado, lo habría visto. Mira por ese lado, no echaría un vistazo. Nada. Está cerrada, ¿no? Sí. Pues no lo sé por dónde se ha podido meter, ¿eh? No tienes nada que temer. Solo queremos hablar. Por aquí no está. Tengo el... Vale, el escáner de movimiento. Esta. Aquí. Atrapa la pasión. Para. ¿A dónde te crees que vas? Por fin. ¿Por qué huías? Venga, habla, soldado. Identifícate. A lo mejor no sabe hablar. Soldado Kibylkeleetnikov. Unidad de respuesta rápida de OSCOM. Ah, hostia, pues. Y no diré nada más. Me podéis matar. Muy bien, soldado. No queremos hacer daño a nadie. Llévanos ante tu comandante. ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Aquí no hay nada. Soy de OSCOM. ¿No estáis con ellos? ¿Ellos? No sé a quiénes te refieres. Pero si matan niños, sin duda estamos en su contra. Así que puedes llevarlos ante tu comandante. ¿Por qué queréis verlo? ¿Por qué queremos hablar con él? Estamos en una misión importante. Cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango. Pero vamos, usar niños como exploradores no muy... Además, tampoco tiene... No es muy lógico, la verdad. Vale. Nada de tonterías. Ha sacado la antorcha del culo. Porque vamos, no estaba. El niño habla... Como si nosotros viviéramos aquí. ¿Cosa verde? ¿Qué es? ¿Hulk? ¿No lo sabéis? Un momento. ¿De qué estación sois? Puf, si tú supieras. Arteom es de la exposición y yo soy de la polis. ¿Eh? ¿Dónde están? Sabía que no, que no iba a saber dónde están. En Moscú, soldado. Espera. Se acercan. ¡Dame impulso! ¡Por favor! Claro, tú puedes subir, pero yo no. ¿Campean? ¡Venga! Vale. Me quedan muy pocas balas, ¿eh? Y se acercan muchos. Uno por ahí. Granadas. Venid a por mí. ¡Quémalo! ¡Usta granada! ¡Adelante! Granadas. Bueno. Si puedo matarlos de lejos, mejor que mejor, ¿eh? ¡Venga! Pero claro, empiezan a saltar por las paredes y no puedo darles. ¡Tome granadas! Voy a preparar el coltel Molotov. Sí, lo tenía preparado ya. Aunque creo que ya no vienen más. ¿No, Miller? ¡Ah! 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 ¡Cómo corre! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Soldado Clefitoff! ¡Ya puedes salir! ¡Ah! 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 ¿Dónde te has metido? ¡Ah! 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 ¡Esta vio! ¡Ah! ¡Sí, pero tú bien que te has ido corriendo, eh! ¡Yo soy el Coronel Miller! ¡Líder de un cuerpo especial! ¡Arteoques, uno de mis subordinados! ¡Llamados espartanos! ¡Vaya! ¡Es alucinante! ¡Esperad un momento! ¡Abriré la puerta! Ahora jugando el niño es el jefe. Y nos ha vacilado todo este tiempo Ya puedes bajar, niño, que no pasa nada, ¿eh? Venga, pasa tú primero, Miller, que me estás estorbando O pasa el niño, pasa el niño ¿Qué lugar tan acogedor? El toque está todo el mundo Papá está en una misión, y no hay nadie más, no desde la guerra ¿En serio estáis vosotros dos solos? ¿Tu padre y tú? Por lo tanto, tu padre es el jefe, ¿no? De todo esto Lo que necesito es un banco de trabajo Cosa que no hay Eh, Miller acaba de dejar el rifle aquí ¿En serio? Vale, espérate, 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 espérate ¿Con cuál lo cambiaría? ¿Por la ballesta? Ah, pero tiene seis balas, nada más Nada, nada, nada Nada, no, 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 no ¿Le quito las mejoras y ya está? Hostia, ¿llevas un mes? ¿Sin tu padre? ¿A dónde se fue? ¿En qué consistía la misión? Fue al centro de comunicaciones vía satélite Íbamos a abandonar la ciudad en primavera Dijo que iba por el mapa de impacto Podríamos encontrar un lugar despejado si nos hacemos con uno Entendido Soldado, necesitamos usar tu radio Vamos a contactar con la Aurora, Arteón ¿Y conseguiré ese mapa? Tenemos que decirse ¿Me recibe Aurora? Aquí Miller ¿Corre? ¿Larquivo alto y plano? ¿Cómo has logrado contactar Borrario? Cambio de planes Hemos encontrado a los supervivientes Dicen que el centro de comunicaciones vía satélite sigue en pie Voy a por el mapa Arteón se ocupa del instituto Vale ¿Cómo están? Está dormida Se ha cortado, ¿no? Sí Y eso que ha dicho que nos recibían Alto y claro Pero mira Al final se ha cortado Vale Vale Nos vemos aquí cuando tengas la medicina Luego iremos a por el coche Esperad, no salgáis sin radioprotección Todavía tengo tres Mi padre las guardaba para salir de la ciudad Genial, gracias Artyom, equipate mientras tanto Radioprotección Incluso hay una mesa de trabajo ¿Dónde, Miller? ¿Dónde? ¿Esto de aquí? ¿Esta mi cañón de riel? Podría hacerte más útil No, si ya te ha robado las piezas, tranquilo No te olvides de la munición Eso es importantísimo Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar las armas? No, no las dejan, ¿no? No Vale, de filtros tenemos 10 minutos Yo creo que vamos bien ¿Veis? Pero lo que más tenemos es de fusil de asalto Cosa que no lo tenemos equipado Y es un grandísimo fallo De limpieza Están bien, menos la pistola Vale Después no tenemos ninguna mejora de equipamiento Y munición de pistola hay que fabricar muchísima Vale No hay suficiente gente para proteger las entradas Así que los mutantes se colaron Y flechas tenemos 26 Vale Flechas explosivas tenemos 14 por si acaso Cosa que yo creo que no las vamos a utilizar Botiquinas vamos bien Un minuto más por si acaso De pistola 50 balas yo creo que vamos bien Yo creo que sí Y el fusil de franqueteador 42 balas Yo creo que también Así que vamos a ello Así que esto es lo que los ha mantenido con vida Si, la radio en protección Un tipo Radaway del Fallout Vamos Miller Empezamos bien Con enemigos justo delante Aunque se ha ido, ¿no? De linterna como vamos A la mitad Vale Aquí tenemos una caja Lo único malo Es que no sé Para dónde ir exactamente Aunque bueno Esto seguro que será lineal Bien 10 balas Ole Lo malo es que son para el fusil de asalto Que no tenemos Como ya he dicho antes Así que Vale Esa bala no viene bien Esa sí que sí Y qué más Darme algo más Aunque sea No, no hay nada más Vale, pues hay que subir la escalera por aquí Ya nos dejan otra opción Un montón de sonidos Un montón de sonidos De pasos De... Esto es una nota Un cuaderno Un cuaderno De unos cuantos días Bastantes además Madre mía Este hombre Ha girado la biblia Vale No sé si Si llegamos a bajar Eh... Los enemigos se van O no O tenemos que luchar contra ellos Así que O podríamos haberlo hecho enseguida Aunque también Aunque si eran dos Lo hemos hecho bien Si saltamos al sofá Bueno, casi Tenemos más enemigos Moviéndose por Por arriba Por abajo Por todos lados Y aquí ¿Qué tenemos? No da mucha munición De fusil de asanto Muchísima Vale, por aquí No podemos hacer nada Esto se puede coger 23 No está nada mal Vale El que hemos matado Estaba aquí Eh Ah, vale Una luz Vale Una Bueno Un cartucho Esjopeta Que no tenemos Tampoco El metro 2034 Vale Aquí no podemos hacer Absolutamente Nada Así que Tendremos que ir por abajo Seguramente Aunque creo que Me han visto ya O por arriba Quien sabe Vamos a ver Que tal Ah, que están abajo Ah, muy bien Se acercan por detrás Mierda No tenía que haber hecho eso Ah, que bueno Automáticamente Este muere Así que en teoría Nos queda uno ¿No? Ah, muy bien Arteón No dispares ¿Para qué? Vale La música se ha acabado Enemigos muertos Vamos a subir por aquí Arriba A ver que nos encontramos A ver Nada por aquí En serio Ah, mira Podríamos haber ido por aquí arriba Vale Vale, vale, vale 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 Me encanta Que aparezcan por detrás Vale 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 Vale, se rompen todas las maderas Así que hay que tener mucho cuidado Bueno, estas marrones Estas en teoría no Y he apagado la linterna porque hay un enemigo Ahí, que no me ha visto Así que... Vale Ya vienen Muy bien Gracias por fallar, Artyom Aunque este se ha caído Vale, viene Muy bien Me encanta Que me vengan así sin... Sin verlos, básicamente Y con una ballesta que Dispara una flecha cada 5 segundos Pero bueno No sé por qué elegí estas armas Cuando... Cuando tuve oportunidad de cambiarlas A que bueno, a ver Sinceramente Vale Sinceramente no sabía En qué me iba a meter, básicamente Así que... Ese foco me está matando El de detrás Porque no veo Si miro hacia allá Como ahora Vale, y me he matado un toque Perfecto Vamos a ver qué tal ahora Me voy a poner un botiquín Porque eso significa Que estamos a un pelo De morir Cosa que no entiendo Por qué Si pasamos de zona No se cura automáticamente Pero bueno Este foco es que es demasiado Se ha bugueado un pelín Pero gracias a eso Pues no me queda otra que... Que bajar Así que vamos a preparar los cócteles Vale Si le doy a la cabeza Si que molen de un toque Pero si no Pues no Y luego está El hit marker De este juego Que lo voy a decir En cada capítulo Porque vamos Es súper inútil Venga ¿Alguno más? Venir Si no pasa nada Si, total Ya estoy acostumbrado Venga Uno menos Faltan dos Creo Ese le he dado Pero no hay Vale No le hago nada Me encanta Bueno Pero si tú vienes por ahí Yo voy por ahí Vale Perfecto Nada No sé por qué Falla mejor Una escopeta de feria Vale No es mal que se caen Y me da tiempo a recargar Al menos Porque vamos Nada Venga Menos mal Que he hecho munición de sobra Ah vale Que siguen saliendo más Vale Vale Aquí falla algo No Así no es No me jodas Que tengo que matarlos A todos Ir corriendo Girar la Es que Es que no se puede Con las armas Que llevo Es imposible De momento Claro Hasta que lo consiga Obviamente Pero vamos Vaya nivel De mierda La verdad Sinceramente hablando Venga Vale Ya vienen Nada No puedo No me da tiempo Nada El día que De verdad Cuando dispares A un enemigo Le des No sé Este juego Se da la leche Mientras tanto Nada Es que Es que no Y a este Que ni le he dado Pero bueno Vale Pero como puede ser Si no me da tiempo A llegar Vale Vale Nada Perfecto Perfecto Ya no Y ahora Au Está guay Porque ahora Encima ni se ve Corre Artyom Corre Artyom Corre Aquí no pueden entrar ¿No? Como entren Por si acaso Ay Dios Que mal trago He pasado De verdad Pero simplemente Por la Dificultad De mierda Que ha habido En un segundo Porque no tenía Sentido Ninguno Pero bueno Misión cumplida Dentro de lo que cabe Claro Porque han muerto Un par de veces Vale Aquí tenemos que llamar A La barca O estamos llamando A los bichos Una de dos He escuchado Uno Pero no Parece que no viene Así que A ver Que tal Gira Gira Vale Ya tenemos Bichos Acuáticos Que son los que hemos ido viendo Durante todo el juego Y no dobla No dobla Bueno chicos Pues ya estamos aquí Resulta que ha pasado Algo muy extraño Y es que me he montado En la barca He ido Hacia allá Y justo llegando Por allí El juego Ha petado Literalmente O sea Ha explotado Y me ha salido Un error De De Craseo Si quiero enviar Un informe No se que Me ha generado Uno Pero no entiendo Por qué Lo tengo todo en ultra Me va super bien Me va a más de 70 fps Y aun así Ha petado el juego ¿Por qué? He pisado una No se Una pedra Con la barca Y ha rajado el casco Y me he hundido Y por eso ha petado el juego O no se No tiene puto sentido Lo que acaba de pasar Y ha sido justamente Aquí Así que No pasa ¿No? No pasa No pasa Si Esta vez si Esta vez si Vale Perfecto Madre mía Y madre mía La verdad Me ha dejado Con un mal sabor De boca Pero Pero Increíble Increíble No me lo esperaba Yo se que tiene bugs El juego Pero Joder Un crash Hostias Eso que es un cocodrilo O algo Y eso que coño es Vale Ahora hay gusanos Es que no quiero gastar Una ballista En esta mierda De gusano La verdad Sinceramente Así que voy a pasar Rápido Vale ¿Eh? Ahora es por aquí ¿Eh? Pero ¿Pero cómo Has pasado Si no hay nada? Madre de Dios Vale Lo que voy a dejar Yo creo que va a ser El sniper Porque un francotirador En distancias cortas No sé Como ya sabréis Es un poco Gelipollez Y esto es una escopeta Así que sinceramente Prefiero la escopeta Cien mil veces Obvio Si dejo la escopeta Aquí Es para matarme De acuerdo Filtro por aquí Esto por aquí Pero bueno Lo que estoy viendo No teníamos que haber ido Por aquí Teníamos que haber ido Por aquí Pues no Tampoco Así que ¿Por aquí arriba? No Voy a entrar aquí Pero más que nada Para abrir el mapa Ah Bien Sí Claro No Pero por aquí Se pasa Claro Se vuelve a pasar Pero ya está O sea No hay Nada que digas Bueno He disparado una vez Y han salido dos balas Perfecto Toma ya Más enemigos Ah pero puedo seguir ¿No? Creo que sí Solo Esta parada Solo era para coger La escopeta ¿No? Puede ser A no ser que Arteon no quiera Pasar por aquí Que lo dudo Y es gracioso Porque una vez Que te montas En la barca No te deja encender Esta linterna de aquí Bueno Linterna Farolillo Te tienes que bajar De la barca Ponerte de pie En la barca Y encenderlo O sea No tiene puto sentido Pero estamos hablando De metro En el metro Cosas pocas Bueno Yo también Mi vocabulario Algunas veces Pocas cosas Tienen sentido Ya están los gusanos Estos asquerosos Que como Arteon Va a dos por hora Con la barca Me van a escopir Me van a matar Y no Pretendo Gastar munición En En cada uno De ellos Porque es que si no No me No doy abasto O sea Pero por favor ¿Qué me estás contando? O sea Espera 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 ¿Me estás diciendo Que realmente Tengo que gastar munición En cada uno De ellos? ¿En serio? Aquí no puedo llegar ¿No? No No, no puedo Vale Eso está bien Voy a probar Con el farolillo A ver si así Puedo pasar Pero vamos Os imagináis Que no me pasó esto Esto es el bolo Final Pasar por Un túnel Lleno de gusanos Y que te vayan Escupiendo La cara Como si fueran Llamas Ay Dios Vale Con el farolillo Si que funciona ¿No? Se asustan ¿No? Parece Pero eso Se avisa Antes Venga Ya están Los gusanos Tocabuevos Toma Ahí En toda la cara Venga Vamos Ahí Muy bien Arteon Claro Claro que sí Que mejor Que encallarse Ahora me estoy Dando cuenta Bueno A ver Quitando de que Artigames Un poco Gilipollas Conduciendo Sobre todo Me estoy Dando cuenta De que la barca Tiene sprint Pues ir más rápido Con la barca Y me doy cuenta Ahora al final Del juego Que guay Sergio Venga Bueno Pues voy a ir Pasando rápido Vamos a ver Como que no Muy bien Vale Hostias Que asco Dios Sale de una Y se mete el otro Toma Eh Y como si nada Venga No puedo conducir ¿No? No 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 Vale A ver A donde Tengo que ir Ay Vale Espero no Tener que enfrentarme Otra vez Contra esos bichos Pues menos Si me enfrento Que sea pasando Que no me los tenga Que cargar Si o si Vale Aquí no hay nada Uf Vale No cuela Pero bien Vale Tengo que ir Por aquí Creo Dios Salta como Como Muy bien Arteon Ole tú Ay Dios No sé Arteon Y las paredes Invisibles Venga Ah Vale Otra vez Desde aquí Ok Ole ¿Por qué me pones Desde este punto? Otra vez Tragarme Todo Esto Como Como Nuevo Vale No sé Por qué No me deja Pero Si vuelvo a ir Ah Pues todavía no Vale Ahora sí Vamos a repetir Todo lo que hemos hecho Y vamos a ir Con mucho más cuidado Porque no quiero repetirlo Otra vez Ni de coña Vale Ahora aquí se me acaba El filtro Esto era mío Esto también Y Este de aquí También Vale Vámonos Ah vale Tenemos que ir por ahí Creo Pero Pero Chico Oh Dios Qué asco de bichos De verdad Uf Vamos por aquí No sé ni Como lo he hecho No sé ni Como lo he hecho Dáis mucho Asco Pero mucho Además Pero bueno De momento Vamos bien No ha salido Punto de control Que es lo que me temo Vale Y ahora Tenemos que ir por ahí Con la barca Que la barca La tenemos aquí arriba Y para subir ahí Lo que tenemos que hacer Es ir por ahí Supongo Así que Vamos a Movernos Rápido Y con precisión Muy bien Anda ya Cagar Menos mal que nos dan Un montón de suministros Ahora Se comen Los cadáveres Vale Aquí que tenemos Un váter Bien Y por aquí No hay nada Tenemos que ir por aquí Siempre hay que ir Mirando abajo ¿Por qué? ¿Por qué? O dejáis cosas de estas Que son muy importantes Toma ya un banco Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vale Me dejas cambiar Cargador de caja Cargador de escopeta Vale Pero todo esto Ya lo tenemos ¿No? Si Lo tenemos puesto Oye pues Me gusta más esta Sinceramente Tengo dos toneladas De planchas de metal Y una tonelada 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 Uff Mira visión nocturna Reflex cerrada Bueno Venga Venga Vinte cartuchos Y laser rojo Venga Vamos Por lo demás Ya está ¿No? De parecido Vamos a reparar La máscara Que es súper importante Quince minutos Tal Perdiones Vamos bien Vamos bien En general Voy un poco perdido Eso sí Pero por lo demás Bien Ah por aquí Vale Venga Ya vemos ahí Más gusanos Que nos van a recibir Con la boca abierta Para ti Dios Es que sois feos ¿Eh? Venga Venga Uff No puedo ni verlos De verdad Ah vale Este tiene algo aquí Ya ni Ni me dejan respirar ¿Eh? Ya decía yo Que no veíamos una mierda Vale No hombre No hombre no No sé si os habéis dado cuenta De que antes Eh Han muerto De dos disparos Los gusanos esos Y ahora No caen Pero bueno Yo creo que nos han dejado Ya en paz De momento Así que vámonos Arteón Vámonos Pero ya Pero ya Corre Corre Por tu vida No No otra vez No Otra vez No Que asco De bicho De verdad Vale Me cago en Venga Eh Recarga Arteón Recarga Arteón ¿Me deja irme? Ole Arteón Tú y los altos Vale El filtro Importante Ah vale La máscara Importante Vámonos de aquí Yo creo que es el peor sitio Que lo he pasado En En todo el metro Vale Me voy a quedar sin Sin interna ¿Verdad? Por radiación O por algo Si Está pasando Al gordión Que cojones Ya empieza a haber Cosas raras Como en los otros metros Dios He muerto ¿No? No No he muerto Y me está hablando Ana Ya verás Ya verás Ahora está en los mundos De Yuppie A ver El tío me está diciendo Ven para acá Aquí no ha pasado nada Nada Tenemos que seguir ¿No? Estamos en la mierda Me acabo de arreglar La máscara Antiga Sí Vamos Y mirad Como está ya Póntelo Él mismo Sabe que Esto no es real ¿No le ha hecho efecto? Bueno Ana Ha desaparecido ¿No? ¿Estamos bien ya? Sí A ver ¿Qué pasa si me la quito? Vale Podemos respirar Bien Perfecto Voy a ver ¿Qué hay por aquí arriba? Si me deja Siempre hay algo Vale Si quieres salir Bien Pues yo creo que Vamos a dejarlo por aquí Se está ahogando ¿No? O no O casi Sí Se está ahogando Sí Vamos a dejarlo por aquí Llevamos ya una hora y diez O una hora y algo Más o menos Así que Espero que os haya gustado Nos queda ya Casi nada Diría yo Así que nada Espero volver a grabar pronto No tardar Ocho semanas y media En subir capítulo Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Si Gracias.